Luego llegamos a los planos a dos aguas, a esta pregunta de los planos a dos aguas. Si no hemos tenido la precaución de comprar estos sprays repelentes al agua, pues tenemos que hacer la foto muy rápida. Es decir, hay que sacar la cámara y disparar cuando todavía hay una película de agua uniforme delante de la lente. Con esta no podríamos, me refiero más bien a las cámaras con un domo, por lo menos de un palmo de ancho, que te permita ver lo que hay fuera y dentro. Y os digo que situar la línea de agua es imposible. Imposible, por decirlo claramente. Entonces, ya os digo, si no tenemos ese spray, la idea es que en vez de que hayan salpicaduras, sea una lámina de agua fina y continua, lo que haya, entonces es sacar la cámara y disparar. Es muy rápido, no sabes ni lo que estás haciendo. A lo mejor a la cuarta foto la consigues. Y con el spray sí que es mucho más tranquilo, especialmente si el mar acompaña y está quieto, pues sí puedes colocar más o menos donde tú quieres la línea, haciendo curva o haciendo diagonal. Sobre esa diferencia que nos preguntaba José Carlos de intensidad de luz, puede paliarse con un filtro degradado de dos diafragmas o de tres diafragmas de cristal puesto ya en la lente. Y eso sí, la inmersión se dedica, bueno, en este caso no tiene por qué ser una inmersión con botellas. Y para planos a dos aguas podemos echarnos en bañador y hacer las fotos. Pero montaremos el equipo solamente para una sesión de este tipo con un filtro de rosca de dos diafragmas o de tres diafragmas, de forma que fuera nos rebaje mucha luz y dentro nos permita captar más. Y compensemos esa diferencia de contraste. También vende un filtro especial tintado al 50% con una raya en medio, pero nos va a forzar mucho la composición al 50%, es decir, siempre sacaremos mitad y mitad. Bueno, eso sí, podemos elegir si es de dos o de tres diafragmas el filtro este. O podemos utilizar el flash, podemos dejar el flash bajo el agua, iluminando lateralmente lo que haya bajo el agua. El tipo de fotos son estas, este es el peñón de IFAC, ahí vemos la línea de agua que viene así curva hacia nosotros y bajo ese fondo de bolos de rocas redondeadas que hay bajo el agua. Este está hecho con la NIMAR, con la FM2 y un 20 milímetros. Ya sabéis, con esta es imposible. Acabamos ya, consejos, acechar, saber esperar la aparición de sujetos, no solamente es ir a por ellos, a veces estamos en sitios donde ellos van a venir y si ellos vienen, tolerará mucho mejor nuestra presencia. Si un pez viene a curiosearnos, es muy fácil hacer una foto. Si lo vamos a perseguir para hacérsela nosotros a él, pues va a ser que no, él se mueve mejor que nosotros. Nos moveremos de forma lenta, pausada, aunque tengamos prisa por ir allí porque hemos visto que hay un pulpo que se está escondiendo, da igual. Nos tenemos que mover de forma lenta, pausada, lo que no llegamos, no llegamos. Evitaremos ahuyentar a los seres vivos y siempre hay que estar preparados para una toma imprevista, es decir, lo que es la medición de la luz, el ajuste del flash, todo esto una vez que lo hacemos nos vale para toda la sesión y hay que estar siempre pendiente. Insistir en la toma, una vez que hemos encontrado un sujeto adecuado, una langosta por ejemplo, pues no hacer una foto, sino insistir, cambiar un poco la luz, ver si aquí hay menos partículas, dedicarle tiempo al sujeto, de forma que más es menos, casi siempre, perdón, menos es más. Es decir, que tener dos sujetos muy bien fotografiados es mejor que salir con ocho sujetos mal fotografiados que al final la foto la vamos a tirar y no la vamos a aprovechar. Captar y expulsar muy poco a poco el aire, esto nos va a ayudar también a regular la flotabilidad. Tened en cuenta que la respiración es lo que asusta a los peces, ese brrrr de burbujas que salas, les asusta. Entonces cuando vas a fotografiar un pez casi siempre mantienes un poco la respiración, aspiras y aguantas un poquito y ese medio minuto que puedes aguantar o un minuto que puedes aguantar hace que te acerques un poquito más. Y luego también los comportamientos pueden y suelen repetirse, si te has perdido el primero, que ha venido el pez, ha hecho un display con las aletas, no sé, es posible que lo vuelva a hacer casi siempre, te dan una segunda oportunidad, por suerte, porque si no, no habría manera. Para sujetos móviles hay que afinar ya la foto al primer momento, los peces que se te acercan en movimiento y se van en movimiento vienen, te curiosean y si no hay comida y no hay nada que les interese, no vuelven más. Entonces, bueno, pues hay que afinar a la primera. Con las compactas también tenemos un modo de enfoque manual, de forma que tú puedes entrar en el modo manual de enfoque y decirle 50 centímetros o un metro. Y ya sabes, pues que más o menos en esa distancia, ayudado por la profundidad de campo, lo que pase lo vas a tener. Entonces, si ves que los peces tienen este tamaño, pasan a esta distancia, bueno, pues fijas el enfoque ahí y solamente tienes que disparar el flash y ya lo tienes. Y recordad que perseguir a los bichos nunca es buena idea, nunca, y menos bajo el agua. Precauciones. En los primeros metros de inmersión, observar si hay burbujas en la carcasa. Si salen burbujas de la carcasa, algo muy malo está pasando. Conocer bien las costumbres y la biología de los seres vivos que nos rodean. Pues eso, cuando el tiburón abre la boca. Sujetar la cámara al mosquetón de giro libre, en la carcasa del chaleco. Hay muchos equipos de buceo que se han perdido por accidentes. Yo os contaré mis apuros ahora. Luego también las corrientes. Si notáis que tira de vosotros, no os vais a dar cuenta, pero en 5 minutos podéis estar a 100 metros de donde estabais. Ibais a salir muy lejos de la barca y a lo mejor ni la veis. Bueno, mis apuros. El primero fue en un sifón. No muy lejos de aquí, pues a 15 kilómetros de coche. Y saliendo, bueno, yo ya estaba haciendo fotos diciendo, bueno, esto me va a costar a mí algo. Porque apuras el aire, apuras el aire, y ya volviendo por un sifón de unos 30 metros de largo, pues a mitad de sifón, aquí dice esto que no sale nada más de aire. Y por más que chupar, ahí no sale nada. Toda que llegué justito, justito. Llegué ya a punto del desvanecimiento afuera. Y yo creo que se notó a nivel mundial. Cuando yo aspiré a esta época nada que pegas, debió haber un efecto embudo. Se debió notar, ¿no? Ahí ya pensé yo, era a lo mejor mi 20ª inmersión. Que aquello tenía sus peligros, ¿no? Bueno, otros han sido enganches. Enganches en cuevas o enganches en pecios. Te metes allí, empiezas a hacer fotos, te encabronas allí, y cuando te vas a dar cuenta, pues te has enganchado a un latiguillo con no sé qué, y te toca quitártelo todo, o en el peor de los casos, has cortado un latiguillo. Yo cortarlos no he llegado a cortarlos, pero se me ha roto un latiguillo de alta buceando. Es decir, a 20 metros, de repente oyes ¡BUM! Y dices, esto no es bueno. ¿Qué ha pasado? Ha reventado el latiguillo de alta presión. Y entonces empiezas a ver las burbujas. Pues no puedes hacer nada. Ahí te tienes que olvidar de que existe la descompresión, de que existe todo. Tienes que vaciar los pulmones de aire y calcular subir lo más lento que puedas, pero que llegues arriba, pues, consciente y subir. Y ya está. Y esta no fue muy grave, porque fue más o menos al principio de inversión. No había tiempo acumulado ni nada. Pero esto puede suceder. Es decir, os lo digo porque a mí me ha pasado. Se puede reventar un latiguillo de alta presión y estar muy jodido. ¿No tenías compañeros cerca? No. ¿No tenías compañeros cerca? No. Es cuando uno ya... Es cuando uno ya es master diver del universo y dice, yo estoy por encima del bien y del mal. Es como estos conductores, ¿no? Que llevan estos cochazos que dices, no, 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 resbala la carretera, pero yo como llevo un BMW H27, esto no... Y en la siguiente curva lo ves al tío volcado allí y dices, en efecto, estos tampoco están por encima del bien y del mal. No, pues llega un momento en que estás cerca de la orilla y te confías y te vas metiendo y vas viendo fotos. Y por esto te digo que lo del compañero de buceo es obligado y además imprescindible. Te saca de mil apuros. A mí me han sacado de apuros de estirarme de las piernas y decir, no tienes aire y aquí te vas a morir. Y si no fuera por eso, pues no estaría que hablando. Luego lo del tema de las redes es muy peligroso. Se encuentran buzos ahogados envueltos en redes o algunos en plan furtivo que se han metido dentro de un arte de calamento fijo pues como una moruna a sacar pescado y luego no han sabido salir y se han enredado allí y se han muerto ahí dentro. Y esto lo he visto yo con mis ojos. Es decir, que el compañero de buceo lo que te garantiza es que puedes morir acompañado. Si tienes experiencia te va a sacar de mil apuros. Te va a sacar de mil apuros. Y de hecho, bueno, yo es que soy un enfermo de la fotografía, pero no hace falta llegar a estos extremos. Es decir, bueno, pues todo tiene un límite. He visto muchas personas que han dicho yo ahí no me meto porque parece peligroso. Nunca he considerado esto como un factor prohibitivo para la fotografía. Estas fotos son complicadas. Veis una foto con ambiente, con un angular extremo, iluminando delante con dos flashes a los plumeros y también veis iluminada parte de la ladera que sube, bastante, intentando compensar bastante con la luz ambiente, con la luz que hay. Pero bueno, hacer una foto así a cierta profundidad pues es más complicadito. Y las partículas de suspensión, os lo he dicho ya, es no colocar nunca el flash en el eje de la cámara. Siempre hay que intentar buscar que no ilumine todo lo que hay en medio entre la cámara y el sujeto. Cuanto más cerca trabajes del sujeto, mejor. Menos franja de agua hay, menos volumen de agua hay, menos partículas vas a sacar seguro. Algunos resultados así que me resulten curiosos pues de anclas. Hay centros de buceo pues ahí en Calabardina, por ejemplo, hay uno muy bueno. Muy bueno porque tienen pecios hundidos, barquitas hundidas, anclas hundidas, cosas curiosas que te metes y ves un montón de cosas en poco tiempo. Pero bueno, la otra está hecha pues una inmersión de esta de verano de decir, venga, pues me voy a meter aquí un ratito desde tierra con una barquichuela de estas, cúteres de estas de plástico de los chinos. Y bueno, pues ahí metes las cosas y vas nadando con todo ahí metido, con el equipo ahí metido y de ahí te metes al agua. Mantenimiento y cuidados, esto es muy importante. Mantenimiento constante siempre. Antes de meternos, te llevo batería, la tarjeta está bien limpia, está formateada y todo a salvo. Endulzar siempre por defecto. Tú sales del agua y endulzas ya. Normalmente los cruces de buceo tienen dos tipos de pilas. Una para material así en bruto y una para material sensible donde se meten los ordenadores de buceo. Ahí es donde tiene que ir la cámara, todo desmontadito, el cacharrito, el flasecito, todo allí. De ahí, yo llevo, bueno, recomiendan siempre llevar una maleta colchada. Esta es mi maleta colchada, porque yo soy un cutre para todo esto, ¿no? Llevo una caja esta de pintura con una toalla adentro. Pero es que, quiero hacer la foto, desde luego, de estas no salimos ya. Toda la credibilidad del mundo. Pero es que es peor, es que el 80% de los buceadores amateurs con los que voy en los clubs los llevan dando golpes por ahí por el barco colgado de la mano y eso ya me parece muy fuerte. Claro, nos metemos en el agua y el tío me dice, ¿qué le pasa a este? Subes arriba, ¿qué te pasa? Se va empañado. Pues coño, si la llevas al sol todo el rato, ¿cómo no te va empañado cuando la metes en el agua? Entonces, bueno, aunque sea tan cutre, es que esto ya marca una diferencia. Llevar una toalla, el equipo envuelto ahí y esto en la sombra marca la diferencia. Después las tóricas, desde luego, aquí tenéis por escrito lo de pedir el kit de repuestos más frecuentes, la grasa de silicona con las tóricas que necesitará vuestra carcasa. Siempre dulzar y dejar secar a la sombra, nunca el sol. Y luego, si ha acabado ya la temporada de buceo, si vosotros, si sois más de temporada de decir, bueno, pues es que en septiembre ya paro de bucear y ya no buceo, pues entonces compráis agua destilada, lo metéis en agua destilada que eso quita todas las incrustaciones de sal y de carbonatos, todo lo que pueda tener o un pañito con ácido acético con vinagre, también, les incrusta muy bien todo el tipo de cosas adheridas que pueda tener. Luego, los trajes viejos o rotos que tengáis, pues podéis hacer fundas para los objetivos. Bueno, estas son las que vienen de la casa, pero bueno, con un traje de neopreno rotos podéis hacer las fundas. Véis que casi siempre traen pinza, pero la pinza lo que hace que esto empiece a girar es hasta aquí y luego no te lo puedes casi quitar. Por eso os digo lo de los mosquetones estos de giro libre que giran y nunca se hacen un nudo. Fotos más complicadas porque son en movimiento, con un uso del flash como exquisito, intentas buscar la mejor posición que no ilumine partículas y ya os digo que la distancia al sujeto es clave siempre, cuanto más cerca esté el sujeto de ti, más limpias suelen salir. Nunca disparar un flash de uso subacuático de superficie a plena potencia y más varios disparos porque lo sobrecalientas si te lo puedes cargar. Cada dos o tres años es bueno enviar el equipo pero no solo el equipo fotográfico es el de buceo al servicio técnico para revisarlo a fondo, sustituir tóricas, también renovar las baterías y las pilas al primer aviso, mejor antes pero claro uno nunca sabe cuándo va a fallar y sobre todo no empezar no empezar nunca en inversión para tener que abortarla. O sea, si no te encuentras bien te duele la cabeza o no te has sentado bien la comida más vale que ni siquiera empieces. Dos de los equipos he utilizado la S70 y la G9 ahí veis el equipo en la salida ya en la embarcación y la alternativa a la bolsa cutre del pintor esta en la caja es la maleta acolchada que venden en muchos sitios pero que bueno os puede costar tanto como la carcasa de estas cutres. Vamos a ver algún vídeo sobre cómo hacer fotografías un poco con lo que nos contó Nil Benvi aquello de los fondos blancos pues hemos empezado a hacer una colección de peces de acuario y algunos reptiles de estos que se tienen como mascotas hemos hablado en una tienda de animales domésticos oye nos dejas algunos pececitos venga pues sí y en un momento pues se meten en un tanquecito muy estrecho de agua de forma que el pez se puede dar la vuelta pero salir de profundidad de campo pues va a ser que no entonces a F18 con un macro en un minuto pues tienes ya 5 o 6 fotos del pez entonces es un proceso muy rápido muy fácil y muy sencillo la iluminación que vais a ver es una plancha de metacrilato detrás de la pecera con un flash trasero que hace que el fondo sea blanco que quede sobrespuesto y luego sobre la pecera mismo apoyada hay un difusor y un flash que ilumina el difusor o sea que el luz va a venir desde arriba con bastante naturalidad bueno a ver que os parece aquí veis el montaje de la pecera lo veis ahí la pecera estrechita hay un pez dentro azulito pequeñito lo que hay encima de la pecera es el difusor al lado del difusor hay un trípode con el flash inclinado y hay un flash sobre la cámara que lo único que hace es excitar los flashes esclavo tanto el de contra como el del difusor ya veis que ni siquiera está orientado hacia la pecera ese flash lo único que hace es excitar a los demás 180 macro trípode para más comodidad y un minutito por pez luego algunas serpientes esto es un montaje es decir esta la he puesto para que veáis la modularidad que da el fondo blanco esto es una diapositiva de powerpoint a la que le he metido tres fotos de la serpiente con fondo blanco como los fondos blancos se funden entre sí pues combinar imágenes con fondos blancos es muy fácil es un poco lo que nos proponía Neil con aquellas imágenes de flores que salían 10 o 12 flores y había mantenido la escala entonces era muy fácil ver pues que la amapola era más grande que la margarita pero más pequeña que el geranio bueno pues un poco esas ideas de formación si es guión no así está en dos lo que es y 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 bueno y ahora un breve para que veáis por lo menos tener una sensación de lo que fue el sony mag que bueno como sabíamos que muchos no iban a poder ir y es un evento importante para conocer fuimos a ver algunos de los stands así amigos donde tenemos alguna actividad o tenía alguna exposición nuestra o alguna cosa y 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 ¿Qué tal? Ya lo sé, ahora mismo una hora de asociar a correr. ¿Y más? ¿Ahí estamos? Bien, este. Esto lo quiero para las paramedras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!